Cambiamos de tema, nos vamos en vivo al Centro Cultural Kirchner, a la ciudad de Buenos Aires. Allí Sergio Massa, el Ministro de Economía, está firmando un acuerdo con los Estados Unidos para intercambio fiscal. Doctor Sergio Massa. Bueno, muy buenos días a todos y a todas, querido embajador. Gracias por estar acompañándonos en este día tan importante. Señora Presidenta de la Cámara, presidentes de distintas entidades empresarias, bancarias, de la actividad económica argentina, muchísimas gracias por acompañarnos, señor presidente del Banco Central. Para nosotros hoy es un día muy importante, como gobierno y como país. Es un día muy importante porque de alguna manera lo que estamos es poniendo en marcha un mecanismo, un acuerdo que durante muchísimos años Argentina intentó llevar adelante en acuerdo con Estados Unidos. y hoy estamos dando un paso que llevó mucho tiempo para nuestro país, pero que a partir de la llegada del embajador Stanley a la Argentina increíblemente se transformó en poco tiempo. En la primer visita al presidente de la República, en la primer visita a la vicepresidenta de la República, y en la primer visita que me realizara a mí como presidente de la Cámara de Diputados, los tres le planteamos lo mismo. La necesidad y la importancia de que Argentina accediera a la información automática. En el 2017 Argentina firmó un acuerdo FACTA, pero con una particularidad, que es que no nos sirvió para nada, porque era de intercambio persona por persona frente al requerimiento. Piensen ustedes que este año solo tuvimos información de 68 ciudadanos con ese modelo de acuerdo. Y este cambio sustantivo es respecto de cómo funciona el volumen de información, que es de manera automática, con trabajo de bases de datos, y a partir de un mecanismo y un protocolo que la Administración Federal de Ingresos Públicos y el IARAS tienen que llevar adelante con estricto rigor técnico, operativo y confidencialidad. Quiero agradecer al equipo que negoció de Cancillería, de la Administración Federal de Ingresos Públicos. No podemos nombrarlos porque están dentro del acuerdo de confidencialidad. Agradecerle al titular de la AFIP, Carlos Castañeto, y al titular de la aduana, Guillermo Michel, por el esfuerzo que hicieron para sacar adelante esta negociación en un trabajo absolutamente coordinado con el embajador Stanley y con un equipo del Departamento de Estado, del Departamento del Tesoro, y obviamente de la Embajada de Estados Unidos en la Argentina. Este es un acuerdo de confianza mutua y cooperación. Este es un enorme gesto de confianza del gobierno de Estados Unidos hacia el gobierno argentino en una relación que nació allá por 1823, cuando reconocían a las Provincias Unidas del Río de la Plata y su autonomía, y que hoy, con este acuerdo, sin dudas, empieza un capítulo aún más profundo y más maduro en términos de relaciones, por lo que representa este proceso de intercambio de información. Cuando decidimos negociar este intercambio, lo hicimos sobre la base de construcción de una política de Estado. Sabemos el impacto que va a tener en el año 23, pero también sabemos el impacto que va a tener para los próximos 5 o 10 años, no solamente para la Argentina, sino también para Estados Unidos, respecto del intercambio de información de inversiones mutuas y de ciudadanos que, de alguna manera, de uno u otro país, lleven adelante actividades económicas y financieras en los sistemas financieros de ambos países. Esto hace a la transparencia fiscal. ¿Qué buscamos? No buscamos perseguir a nadie, como leí por ahí. Buscamos algo mucho más simple, que es que aquel argentino o argentina que paga sus impuestos, que cumple con sus obligaciones, que todos los días hace el esfuerzo de contribuir al sostenimiento del Estado, no se vea burlado por aquel que encuentra mecanismos de ilusión a través de guaridas fiscales. Este es un acto de estricta justicia tributaria, en lo que pretendemos que todos aquellos que, de alguna manera, son parte del sistema económico de Argentina y se ven beneficiados a partir de su actividad, su producción, con utilidades en la Argentina, reinviertan, produzcan, pero también paguen sus impuestos como corresponde en la Argentina. Y que no se sienta un tonto aquel que cumple todos los días con sus obligaciones, frente a aquellos que se escapan, que eluden y que además tienen el blindaje del sistema financiero de Estados Unidos para protegerse o para guarecerse. No queremos que haya argentinos que usen el sistema financiero de Estados Unidos como guarida fiscal para evadir sus obligaciones con el fisco argentino. Creemos además que este paso importante es, de alguna manera, el capítulo más trascendente en los más de 100 acuerdos que la Argentina tiene con OCDE. Escuchaba por estas horas que se planteaba la posibilidad de que se firmaran con otros paraísos fiscales. Yo quiero aclararle a los argentinos y argentinas que hay más de 100 acuerdos firmados que nos permiten que aquellos que depositan dinero en Suiza, que depositan dinero en Islas Caimanes y tantos otros paraísos estén controlados por la Administración Federal de Ingresos Públicos. Este es un acuerdo masivo. ¿Quiénes van a estar alcanzados? Ciudadanos y ciudadanas argentinos que hayan firmado su declaración de extranjeros al momento de depositar su dinero en una cuenta en Estados Unidos y que, de alguna manera, lo hayan hecho per se, como individuos, lo hayan hecho siendo parte de sociedades o de trust. porque lo que, de alguna manera, el sistema de información le transfiere a la Argentina no es solamente la tenencia en cuentas, es las rentabilidades o utilidades que puede haber percibido alguna de esas cuentas por formar parte de una sociedad o por tener alquileres de propiedades, es también la transferencia entre cuentas, la integración de capital de sociedades y, obviamente, todas las tenencias vinculadas a actividades reguladas por el sistema financiero. Por ejemplo, aquellos que compraron una propiedad evadiendo al Estado argentino con una hipoteca y tienen inscrita a la hipoteca a nombre de una sociedad de la que son miembros, para entender que estamos frente a un sistema de información masivo que nos va a permitir obtener toda la información con la que pretendemos, además, construir un camino para que exterioricen, para que blanqueen en la Argentina en la idea de generar, además, algunas condiciones...